Eeeh, jejejeje, ¿y qué? O ya no, quiero decir Sí, sí que estamos vivos Nos enfrentamos al Torino En este mismo episodio Lo vamos a ver En los cuartos de final Contra el Torino Cuartos de final Que seguramente vamos a superar Porque nos ha tocado en casa Y ya en semifinales A esa ida y vuelta Y eso me gusta En Champions Tenemos al Liverpool Liverpool que ha llegado A la final de la Champions En la vida real Cuidado Vale, cuidado Y la Liga Pues bueno, pues la Liga está bien Está bien, Saez Está bastante bien Vamos a ir Con el mercado ¿Qué tenemos en el mercado? Pues tenemos 55 millones para fichar Y tenemos a Calanoglu Con una oferta del Chelsea Que estamos a la espera De que se haga oficial Ya su traspaso Yo la he aceptado Y falta que Calanoglu lo haga Para que salga del equipo Tenemos dos mensajes No me ha salido nada de Calanoglu Así que entiendo que Ninguno es referente a su venta No Rueda de esa prensa, de verdad Algún día dará la opción De desactivar los mensajes De las ruedas de prensa Porque vaya, es que No sirven para nada, tío Es que no sirven para nada De verdad Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a ir a la rueda de prensa Y vamos a intentar motivar a Velotti Vale, a ver si así marca más goles No va a servirte nada Seguramente, pero Oye, no perdemos nada Y esto está molestando mucho Así que, venga Vamos a darle Velotti elogiar Venga, a ver si marca algún gol más Porque vaya, le está costando, eh Tenemos partido con el Genoa No vendemos a Calanoglu Uy, esto está oliendo Esto está oliendo a rechazo Esto está oliendo a rechazo República de Irlanda No me interesa mucho Australia tampoco Y después tenemos aquí Dinamarca y Holanda Pues tampoco me interesa mucho Dinamarca De momento nos quedamos ahí Con Holanda Aunque ya os digo Que espero la de Italia Vamos Contra el Genoa Y a los tres días El Torino Vale, vamos a ir con los suplentes La Liga ahora mismo está bien Y me gustaría ganar la Copa Y no quiero arriesgar en la Copa Seguramente en Copa Con los suplentes En casa contra el Torino Seríamos capaces de ganar Pero mejor asegurar ¿Vale? Mejor asegurar la Copa Y aunque perdamos este partido de Liga Mira, tenemos bastante ventaja Ahora mismo en Liga No sería un drama Pero vaya Que tampoco tendríamos que perder Pero es el Genoa en casa El Genoa en casa Es uno de los equipos más fuertes Yo diría de todo el FIFA Y lo digo muy en serio El Genoa en casa Es uno de los equipos más fuertes De todo el FIFA Y lo demuestra Lo demuestra Con ese gol de Jota Y con esta victoria Y con esta victoria Es lo que digo El Genoa en casa Es uno de los equipos más fuertes De todo el FIFA Encima he ido con los suplentes Así que bueno Se lo hemos puesto en bandeja Vamos aún así Contra el Torino ahora No, todavía no Oferta por Lucas Hernández No me interesa vender a Lucas Hernández Tío, están un poco pesados Calanoulu se va Se queda ¿Qué pasa con él? Si Calanoulu no sale No puedo fichar a nadie ¿Vale? Con 55 millones Con 55 millones No puedo fichar a nadie De hecho Con el dinero de Calanoulu Y esos 55 millones Que tengo La idea es fichar a Keita No es seguro Que vaya a poder fichar a Keita Con ese dinero Pero lo intentaríamos Pero vaya Que parece que no vamos A vender a Calanoulu Así que nos olvidamos ya De fichar a Keita Ni de fichar a nadie Vamos ahora Contra el Torino En casa En la copa Y después de haber perdido Contra Genoa No hay mensajes Tío ¿Qué ha pasado con Calanoulu? Es que No me han dicho Ni que sí Ni que no Oye Ya me extraño ¿No? Porque Oye Al menos una respuesta Debería andar Calanoulu y su agente Están negociando con el Chelsea En estos instantes Cuanto tiempo llevan ya negociando Porque no es poco No es poco el tiempo Que llevan ya negociando por él Pues nada No nos queda otra que esperar Esperar a ver si Si hay suerte Y lo vendemos Vamos contra el Torino En casa En la copa Vamos Equipo titular Y a por las semis A por las semis de copa Tío No podemos fallar ¿Vale? Equipo titular Os he reservado para jugar la copa No habéis jugado a la liga Hemos perdido la liga Contra Genoa Y ahora pues Tenéis que responder Tenéis que responder ganando Si puede ser Calanoulu anda por el banquillo Igual juega ¿Quién sabe? Y Baseli falla un penalti Vale Marca Florenzi Vale Pero Baseli Baseli Ha estado ahí Ha molestado Marco Penal Marco Penal Me decíais en los comentarios En la episodio anterior Si es Marco Penal Tío Solo de penalti Pero mientras marque Me da igual otro gol De penalti De Marco Asensio 3 a 0 Doblete del Asensio Doblete de penalti Y 3 a 0 Victoria Frente al Torino Nos metemos en las semifinales De la copa de Italia Bien Vale Estamos a tres partidos De ganar la copa Bien Vale Bien Hemos perdido la ventaja Que teníamos en liga Bueno Hemos perdido 3 puntos De los 13 que teníamos Y se queda en Nápoles Ahora mismo A 10 Seguimos sin noticias De Calanoulu A ver Yo es lo que digo Es que si no vendemos a Calanoulu Con 55 millones No puedo fichar nada mejor De lo que ya tengo Así que no voy a fichar Si vendemos a Calanoulu Pues iremos a Porcaita Pero es que no sé Depende de lo que al juego le apetezca Los más claros Bernardo Silva 116 millones al PSG Locura Tenemos aquí a Dembélé 90 millones por el Chelsea Igual es este el motivo Por el que no ha fichado a Calanoulu Y es porque se han quedado sin dinero Para fichar a Calanoulu Vaya Podría ser Y después tenemos aquí a Danilo Pereira Danilo Pereira no No ¿Cómo se llama este? Ricardo Pereira Ricardo Pereira Lateral derecho Del Villarreal Al United Por 51 millones Locura eh Pero locura total Zaza aquí Por 22 millones 200 Al Sassolo Vuelva a la Liga Italiana Y vuelva a molestar A que marca Zaza En el partido que tengamos Contra el Sassolo Darle tiempo Darle tiempo Sal que Oferta de 90 millones Prácticamente por Belotti Hostias Es para pensárselo Pero no en el último día de mercado Lo siento No En el último día de mercado No me voy a poner a buscar a un delantero Para sustituir a Belotti Lo siento mucho Calanoulu vendido Cuatro años después Eh Y con ocho horas Eh Con ocho horas de margen Vale Eh Pues tenemos ocho horas Para fichar a Keita O fichar a Khan O a Rongier O al que sea O a Eric Si me habéis dicho también Tengo por aquí los comentarios Pero vamos a ir a por Keita ¿Vale? Porque Keita Pues es un jugador Que tenemos ya en la preselección Es un jugador Que además Me habéis dicho en comentarios Y vamos a ir a por él Cuidado Cuidado Porque no sé lo que puede costar E igual no tenemos E igual se le va la cabeza Piden aquí 100 millones Es el City Es el City Y se le fue Zemamut Zemamut el City Zemamut el City Pero que me estás contando 110 No tengo 110 Que no tengo Guardiola Que no tengo Guardiola es el típico Que no te sube una mierda Cuando te está Negociando Pero Tampoco te baja Guardiola te pone una cantidad Y ya ahí O la aceptas O te jodes 80 se lo van a pensar No tenemos tiempo Quedan ocho horas En el mercado Voy a leer comentarios Contado con fichar a Keita Pero no me he dado cuenta Hasta ahora De que estaba en el City No me he dado cuenta Hasta ahora Me habéis dicho Por ejemplo A Fabinho Vale Fabinho lo tenemos En el modo carrera del Bayern Por eso es que No lo voy a fichar Otro que me decís aquí Seri Vale Seri que además Lo tenemos aquí En lo del ojeador Vamos a echarle un ojo 83 y media Nada Ni de coña André Gómez André Gómez Aunque suena Cachondeo Realmente es un buen jugador Tiene buen potencial Y tal Oye André Gómez Puede ser Puede ser una opción Sin duda Vamos a mirar la opción André Gómez Quiero mirar por aquí A ver si está Y si no Pues nada Lo busco Lo busco fácil Y rápido André Gómez Tiene 88 de potencial Es que André Gómez Es un buen jugador Dentro de lo que es el FIFA André Gómez Es un Es un buen jugador Podríamos ir a por él Podríamos ir a por él Vamos a ir a por André Gómez Aunque suena cachondeo Vamos a intentar fichar André Gómez Para el equipo Vamos a ver Lo que nos podría costar Vamos a ver La media que tiene Porque también es interesante De saberlo Hostia Vente para acá Vente para casa Vente para Milán André André Vente para Milán Vamos a negociar Vale André Gómez Tiene menos media que Keita Y es mayor que Keita Por lo que va a salir Más barato seguro Me dice ahí Entre 50 y 67 millones Vale Adiós Que tiene cláusula Tiene cláusula Ah vale Tiene cláusula Pero puedo negociar Ah vale vale Ya está Había leído mal Pensaba que No quería al Barça negociar Y que íbamos a tener que Pagar la cláusula Vale Vamos a poder Negociar Y vamos a intentar Sacarlo más barato Evidentemente Si tiene 67 de cláusula No voy a pagar Más de 67 El problema Ojo cuidado El problema es que Si me rechazan Vale Me aceptan El problema era ese Que si me rechazaban Es decir Si me pedían Más de la cláusula Y yo no quería pagar Más de la cláusula Porque podía pagar La cláusula No podría Creo haber negociado Hasta dentro de una semana O a lo mejor Por el hecho de tener cláusula Si podría haber pagado La cláusula No lo sé La verdad No lo sé Nos vamos a quedar Con la duda Pero es algo Es algo importante De saber Para otra vez Que ocurra Imaginaos que rechazamos Imaginaos que me piden 70 millones Y a mí no me da la gana De pagar 70 millones Si tiene cláusula De 67 Pues entonces Habría rechazado ¿Y qué habría pasado? Tendría que haber esperado Una semana Para volver a negociar Si hubiese tenido Que esperar una semana No podría haber fichado André Gómez En este mercado No sé si me seguís Creo que sí No está un poco Muy difícil De entender Pues nos vamos a quedar Con la duda De qué es lo que pasaría En ese caso Pero imagino Que teniendo cláusula Al jugador Yo creo que se podría Pagar la cláusula Aun habiendo rechazado El club La oferta Y el traspaso La negociación En general No, o sea La verdad No lo sé Lo que sí sé Es que André Gómez Va a venir al equipo Oye Es que no es mal jugador Que el Barça No lo haya hecho bien Pues quiere decir Pues no sé No sé qué quiere decir Pero Oye, el jugador No es malo, tío No es malo André Gómez No es mal jugador Oferta justa Cliente satisfecho Y André Gómez Es que ha llegado el equipo Podría haber esperado Un poco por Keita Podría Pero no sé Es que Guardiola Va a pedir más seguro Vamos a avanzar Vale, vamos a terminar El mercado Y vamos a ver Como Guardiola Pide más Pero es que 100% seguro Eh Mira Mira Pues 89-800 Y habría aceptado Bueno No estoy seguro Uf No estoy seguro Dudo No estoy seguro No estoy seguro Podríamos haber fichado A Keita Es que realmente Somos 89 millones Pues no estoy seguro De si teníamos O no para fichar A Keita No lo vamos a saber Tampoco Otra duda Con la que nos vamos A quedar Interrupción De las negociaciones De Keita Ah, sí, sí, sí Interrumpe, interrumpe Sí, sí Me parece perfecto Me parece perfecto Si no tengo ya Para ficharlo Si he fichado A André Gómez ¿Qué más me da? Seguimos avanzando En este mercado Que va a acabar No, no va a acabar Ahora es el City El que viene a por Florenzi Vete a la mierda Manchester City Vete a la mierda Vete a la mierda Ahora va a venir Guardiola A por Florenzi Sí, sí, corre 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 Pep Corre Corre Vamos a pasar ya de Pep Vamos a pasar de todos Y vamos a continuar Con nuestra temporada Que está siendo Magnífica Espectacular Grandiosa Y de todo Vamos contra el Cagliari Contra el Cagliari Segundo partido De la segunda vuelta Hemos empezado La segunda vuelta Perdiendo No es bueno eso Evidentemente Vamos a cambiar aquí Evidentemente Vamos a poner ya A nuestro nuevo fichaje A Don André Gómez 87 de media Vale Esa es su carta de presentación 87 de media Oye A mí no me parece mal A mí no me parece Ni tan mal Y ahora hay que buscar La posición de André Gómez En el campo Oye ¿Qué le pasa a esto? Vale Quiero llegar a Joao Mario No me dejaban de llegar a Joao Mario ¿Quién va a ser El defensivo De los tres? 80 en robos Joao Mario 65 en entradas 73 78 Tielemans Y por último André Gómez 66 84 Tielemans Creo que es el que tiene Un poco más Características defensivas André Gómez Tiene como posición AMCO También Joao Mario También Tielemans Para qué engañarnos Pero yo creo que Tielemans puede ser El más defensivo De los tres Y aquí Aquí Eh Dendonke Bueno Dendonke El que juega aquí adelantado Y Locatelli por detrás Vale Pues ya está Listo Estamos listos Para la segunda parte De la temporada Parte en la que vamos a intentar Ganar los títulos Que nos quedan Que son todos realmente Nos quedan todos los títulos Por jugar ahora mismo Vamos Contra el Cagliari Por cierto ¿He visto ahí algo De la Fiorentina Copa puede ser? No, no es Copa Es la Fiorentina sin más La Copa Nos ha tocado el Cremona Lo he visto antes Al Cremona Contra la Roma Y he pensado Si este equipo gana Se puede liar Pero no lo he dicho Porque no había este equipo Ganando la Roma Pero si ha ganado ¿Por qué? Porque jugaba en casa Jugaba en casa Al Cremona Y se ha metido A las semifinales De la Copa Y nos ha tocado a nosotros Pues tenemos un pie en la final Tenemos un pie en la final Tenemos que eliminar A un equipo de segunda Tenemos un pie en la final Vale Tenemos un pie en la final De Copa Hay que meter al otro jugando Vamos contra el Cagliari Vamos contra el Cagliari En casa Equipo suplente Calma Tranquilidad Es un partido Que podemos ganar Y que nos puede servir Para seguir arriba Y seguir con una ventaja Ahora mismo De 10 puntos Y si los atrás Se dejan algo Pues puede Puede aumentarse Andrés Silva Marcador primero Andrés Silva Pero no me está gustando Uf Vale No me está gustando Estaba viendo yo Estaba viendo yo Como que iba a llegar Un gol de Cagliari No, míralo Si es que Si es que se ven venir Las cosas se ven venir En Donja Marcador para Cagliari Pero más si ganamos 2 a 1 O 3 puntos más Y de momento 10 puntos Vale, si 10 puntos siguen siendo La ventaja que tenemos Con el segundo 10 puntos Es una ventaja muy buena Es una ventaja muy muy buena Pero no hay que No hay que tirarla No hay que tirarla Hay que tener en cuenta Que también está la Champions Está la Copa Algunos partidos pues Pues serán peligrosos Serán peligrosos Habrá que jugar Con los suplentes Partidos importantes Pero bueno El equipo suplente Puede llegar a responder Oferta por Cutroné De cesión Vamos a aceptarla Y a ver si a Cutroné Ahora le apetece Irse cedido O no No sé Ya ha rechazado una cesión Puede que rechace dos Quien sabe Udinese Es el próximo rival Udinese Equipo que también Molesta bastante El Udinese Es un equipo Que molesta bastante Vamos con el equipo titular Y como digo Udinese Es un equipo Que molesta 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 bastante El Udinese Pero así vamos A por el partido Y marca Florenzi Minuto 3 Claro que sí Joder Claro que sí Florenzi Vamos Tío El Udinese Con Klosterman Vaya Y con Perica Con Perica También el Udinese Que ha marcado El empate Muy bien Muy bien Muy bien ¿Dónde están los goles De André Gómez Tío no los veo Les tiene marcado Empata Asensio Al minuto Menos mal Y ya estamos Dejando los puntos Ya están aquí Los problemas Dos pinchazos En los últimos Tres partidos De liga Vienen los problemas Vienen los problemas Vienen los flameos Viene todo Viene todo Y no me gusta Chile Quiere hacerse Con mis servicios Pues Pues ahí te vas a quedar Ahí te vas a quedar Sabes lo que te digo Estamos en 2020 2020 Eurocopa ¿Hay Copa América? Pues Creo que sí ¿No? ¿Hay Copa América? Diría que hay Copa América Pero bueno Da igual Partido contra Sampdoria Después la Fiorentina El Pescara También estará por ahí Y el Liverpool El Liverpool El Liverpool Vamos con los suplentes Contra la Sampdoria Vamos con los suplentes Contra la Sampdoria El equipo suplente Va a jugar partidos importantes Lo estaba diciendo antes Este partido es importante Vale La Sampdoria ahora mismo No está muy arriba Pero Puede molestar Puede Puede molestar Puede molestar Vamos Vamos con Andres Silva Con Jan Zipkovic De Dunker Ahora como suplente Ni nada marca Ahí está Perfecto Que sí Que también se quería ir Podría marcar su gol Y sentenciar esto No, no hay nada No hay nada Que sí Joder Si es que lo estaba diciendo Tío, que sí Este era el partido Para que el que sí Marcase Y ha marcado Y ganamos a la Sampdoria Y esos suplentes Que tanto se estaban quejando Ahora van a tener sus minutos Porque vienen muchos partidos Y los necesitamos Tío, viene la Champions Viene la Copa Muchos partidos en Liga Partidos en Liga Entre semana Y los suplentes Tienen que responder Y lo están haciendo de momento Vale, han fallado Contra Genoa En el primer partido Pero ya os digo Que el Genoa Es uno de los mejores equipos En casa De todo el FIFA Pero es que sin duda Vamos Contra la Fiorentina Ahora Sancionado Locatelli Pues muy bien Muy bien Perfecto Y vamos contra la Fiorentina Cutronea ha sido cedido No me lo creo Pero bueno Pero qué es esto Pero qué es esto Holanda que insiste Pero es que yo tampoco Tengo mucho interés En llevar a Holanda ¿Sabes lo que te digo? Es que quiero a Italia ¿Qué le pasa a Italia? Que no me ofrece el puesto Con la temporada Que hice el año pasado Con la temporada Que estamos haciendo este año Luchando por la Copa La Champions Y la Liga Y la selección italiana No se interesa Por mí Me duele Me duele esto Suso marca Vamos Vamos a ganar a la Fiorentina Joder Ahora mismo El segundo es en Nápoles A ver si en Nápoles Lo vemos por ahí A los marcadores Perdiendo O empatando Velotti marca el segundo Velotti marca el segundo Ya con un 2 a 0 Está ganado esto Ahora me interesa más en Nápoles Pero no lo veo No he visto nada en Nápoles En este partido O no ha jugado O ha empatado a 0 A ver que vamos a que Al tercero Y 3 a 0 Fiorentina Fuera También Y vamos sobre el siguiente rival La Roma segunda Y el Nápoles tercero ¿Qué ha pasado con el Nápoles? Hostia Pues sí que ha jugado Y ha quedado 0 a 0 No me lo creo Tío Venga ya Tío Es que parece coña Tío Es que parece coña Tío Parece maldita coña El Nápoles ha jugado Y ha empatado a 0 Venga ya Tío Increíble Bueno Asensio por cierto Segundo máximo oleador en Liga Por detrás de Dybala No está mal No está nada mal Y ahora tenemos partido Contra el Pescara Holanda se retira Pues Lo siento Lo siento ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Vamos contra el Pescara Último partido del episodio Fuera de casa Y con los suplentes Equipos suplentes Os necesitamos fuera de casa En casa En casa habéis estado bien Pero También os necesitamos fuera Habéis fallado contra Genoa No falláis contra el Pescara Zipkovic de penalti ¿Qué pasa con los penaltis? No lo sé Pero mientras sean a mi favor No me voy a quejar Eso está claro Vamos Ganando al Pescara Vamos ganando al Pescara Me gusta eso Pero más me gusta Ganar al final Cuando acaba el partido De ahí es cuando más Lo celebramos Petinari Petinari He confiado He confiado Hasta el último segundo En vosotros Y no No habéis marcado No habéis marcado De segundo Nos ha sacado un empate El Pescara De verdad El Pescara Tío Fuera de casa No estáis Fuera de casa No estáis Equipo Fuera de casa No estáis No estáis Estáis fallando mucho Y no nos lo podemos permitir Que teníamos una ventaja Muy buena Y la estamos dejando escapar En fin Siguiente partido Será contra el Liverpool Será la Champions Y también será En el siguiente episodio Espero que os haya gustado esto Y sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Gracias!